Hola, Claudia Araujo de jmbgrupo.com, estamos entregando la máquina de ocasión monocepillo baterías para transportes del centro. Como podéis ver, un lavado silencioso, ecológico y en muy poco tiempo la imagen totalmente renovada. Para cualquier duda o aclaración, estamos a vuestra disposición. Llámanos ahora al 607-400-483. Te esperamos, ¿eh? O puedes entrar en jmbgrupo.com. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.